El apartement Paris-Basilique du Sacré-Cours se encuentra en París, cerca de la sala de conciertos La Cigale. El alojamiento dispone de conexión wifi gratuita. El apartamento cuenta con televisión de pantalla plana por cable y sala de estar. La cocina está equipada con horno, microondas y nevera. El Sacré-Cœur está a 2 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de Paris-Orly. Ubicado a 20 kilómetros del apartement Paris-Basilique du Sacré-Cours, Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y las visitas turísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!